Hola chicos, estamos con una nueva compañera Justina Hola Lupita Bueno, ¿a qué quieren jugar, chicas? A verdad, reto, puntaje o salvataje Bueno, dale Arrañen conmigo Justina, verdad, reto, puntaje o salvataje Claro que siempre elijo yo el reto porque es más fácil Decime el reto, ya Te reto a que vayas y le des un beso a mi hermana No, eso no Bueno, entonces te reto a que vayas a la cocina y le digas a mi mamá que te dé agua Tampoco no quiero agua Algo que sea que entre nosotras Bueno, que le tires una zapatilla a la boca No, no pasa, tranquila, dale Te reto a que hables de un personaje de una película Bueno, me sé, poquito yo, pero bueno Ay, mi mamá, me han metido Se metió No, pará Mamá, se ha metido otro peje lagarto Otro peje lagarto Dame la pala Toma, peje lagarto Dejo No, me sale ese Otro más Besé Besé una más Besé un peje lagarto Me da vergüenza uno, pero voy a ir fuera Mi precioso Bueno, me salió esta vez, pero bueno Ahora A Lupita, le quiero hacer uno, please Bueno Lupita Verdad Reto, puntaje, salvataje Verdad Verdad Bueno ¿Qué? Haz un personaje de Disney Junior No Channel Channel, Channel No El que vos quieras, de luna, patinando así No, 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 no Ok, entonces, ¿verdad? Bueno Es verdad que te ha gustado la vez tener novio No Chicos, mío Esa fue la respuesta verdadera El pita Miren, chicos De vuelta Grabamos de vuelta Esa fue Luciana haciendo sus locuras Ahora, ustedes a mí Lupita Verdad, reto, puntaje, salvataje Puntaje ¿Puntaje? ¿Cómo es puntaje? Ok Puntaje Tiene A ver Juan Ignacio, Juan Manuel y Benjamín Los mismos Listo No, tenés que No, así no se juega puntaje Puntaje ¿Qué puntaje me pondrías? A mí A Lupita Y a Ingrid O sea A vos Un nueve Un nueve Un ocho Ay, te chupere A los A los A los